Música Distintas autoridades estamos recorriendo pues todas estas playas, lo que es la bahía de Buche, Playita, Playita 1 y vemos como además nuestras familias están disfrutando con alegría de un hermoso día de sol y de playa que es parte de todo lo que incentiva el gobierno bolivariano para que las familias disfruten disfruten y además le garantizamos seguridad, recreación, gracias a Corpo Miranda quien una vez más promueve pues el turismo Música